Bueno, ahora sí vaya desempolvando la sombrilla porque a partir de mañana se esperan lluvias esporádicas en Guadalajara. Se espera que esta semana se registren las primeras lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo no serán tormentas intensas. Esta proyección la estamos viendo que estas lluvias se presenten principalmente a partir del día miércoles, jueves, para todo el estado. Estas lluvias para el mes de junio van a estar por abajo de la climatología, que quiere decir que van a ser lluvias esporádicas dispersas que no van a tener grandes acumulados. Y es que se termina el fenómeno del niño y ahora comenzará la fase del fenómeno de la niña. Esperamos en la perspectiva que para julio y agosto, que ya también cambiemos de la fase neutra del niño a una fase de la niña, pues que tengamos un incremento en las precipitaciones. Cabe señalar que las lluvias esporádicas que se esperan para esta semana en la zona metropolitana de Guadalajara y las lluvias que ya se han registrado al sur de nuestro estado, no están relacionadas con el ciclón tropical 1 que se encuentra en el Golfo de México cerca del estado de Yucatán. Ahorita tenemos en el Golfo de México un área bajo observación y vigilancia por estar cerca de las costas mexicanas. Es el potencial ciclón tropical 1. De mantener su situación actual y que incremente la intensidad de sus vientos, podría desarrollarse como depresión tropical y posteriormente como tormenta tropical. Una vez que alcance la categoría de tormenta tropical, llevaría el nombre de Alberto. En caso de que este ciclón se fortalezca, avanzará hacia los estados del centro y norte de nuestro país, ocasionando algunas tormentas que incluso podrían alcanzar la zona norte de Jalisco. Para Imagen, Nayeli Medina.